Muy buenas tardes en la comunidad de Cholombo y Viejo. Quienes ahora nuevamente va a dirigir esta reunión, Claudia Baja, soy la delegada de la PAN para poder llegar a cabo la tercera reunión que fue en cierta previa con relación a la empresa unipersonal, Binye, a cargo del señor, y Darca Yatachate. De acuerdo a memorias escritas en la segunda reunión, la comunidad contestó que no contaba con un acta de delegación de toma de decisiones, es por eso que serían avanzados algunos puntos previos de acuerdo, sin embargo, el compromiso por parte de la comunidad era reunirnos el día breve para llevar a cabo la tercera reunión y así tomar las determinaciones que corresponden. En este sentido, se ha señalado fecha 12 de mayo a horas 16 pm para llevar a cabo esta tercera reunión. Para buscar la comunidad, el tribunal electoral, Baja y el APM han sido legalmente notificados, los mismos se encuentran acá en sala y es viable poder rescatar esta tercera reunión. En este sentido, se estaba haciendo a horas 16 con 15 minutos. Bien, voy a dar la palabra a un doctor Bravo para que pueda leer los puntos de conversación y de diálogo en la segunda reunión. Gracias. 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 Gracias.